Bueno, pues empezamos, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en esta que es la primera actividad que hacemos desde la especialidad de documental, más allá de cuando se presentaron los documentales seleccionados en la lista corta, pero oye, y estuvimos debatiendo, en la especialidad estuve debatiendo qué se podía hacer y decidimos empezar aquello con un tema fácil, ¿no? Y poco polémico, que es el guión en el documental. Yo soy Tono Folguera, productor y productor, solamente productor. Se puede. Exacto. Y tenemos tres invitados de lujo hoy, que me hace mucha ilusión que estén aquí porque la verdad es que son, entre mis top de documentales siempre hay alguno de los vuestros, seguro. Aquí tenemos a Paola Palacios, que es documentalista y productora. Los tres cumplen ese papel tan habitual en el mundo del documental de director-productor. Su primer documental, bueno, trabajaste siempre en documentales principalmente de temáticas sociales, muy focalizados en el tema de la inmigración también. Trabajas, eres una productora súper internacional, con documentales, trabajando mucho con Al Jazeera, con Francia. Tu primer documental, si no recuerdo mal, fue Mujeres sin Pausa, que es un documental sobre... Sobre la menopausia, pero que es un temazo. Y bueno, pero todo el documental por el que todos aquí te conocemos mejores por Cartas Mojadas, que tuviste la nominación en el triplete, ¿no? En Goya, Forqué y Platino. Y fue un documental que funcionó muy bien. Además, ella tiene aquí en Madrid La Morada, que es un lugar al que recurrimos mucho los cineastas de documental para proyectar nuestros documentales. Así que, bienvenida y gracias. Aquí tenemos a Almudena Carracedo, otra documentalista también que conoceréis bien, porque bueno, a pesar de que tu carrera se inició y la desarrollaste principalmente en Estados Unidos, ¿no? Y sigues muy relacionada con Estados Unidos. Tu primer documental, si no lo tengo mal, fue Made in LA, que era un documental sobre tres trabajadoras latinoamericanas y, bueno, su proceso para adaptarse, encontrar papeles, en fin, todo... Bueno, era una lucha laboral, realmente. Una lucha laboral. Pero, de nuevo, el documental por el que aquí todos te conoceremos fue por un documental que ahora lo hablábamos, que antes mirándome en el IMDB para apuntarme un poco, que es flipo, con el silencio de los otros. Entonces, que la lista de premios es interminable. Bueno, estuvo en Berlín, que ganó el premio del público, en ITFA, que quedó segundo del premio del público, un montón de festivales, pero especialmente en Estados Unidos, pues ganaste el documental del IDA, el IDA Award, ¿no? Que es un premio súper importante ahí. No, ese no lo ganamos. ¿No lo ganasteis? No. Ah, pues en el IMDB sabéis como ganadores. Ah, no, tenemos un premio dentro de IDA, pero no el de mejor. Un Emmy, el Peabody, sí. Dos Emmy. Dos Emmy. El Peabody. Y ahí quisiera que tuviese el triplete aquí, ¿no? De Goya, Forqué y Feroz. No, Feroz no. ¿Por qué? Y el Goya sí. El Goya sí. Vale. Y el Platino. Ah, mira. Pero Ferozos nominaron. Es un poco lioso, ¿eh? ¿Ferozos nominaron? Sí, estábamos nominados, sí. Vale, vale, vale. Pero ganó el IAS. ¿Quién ganó? El IAS. El IAS. Muy bien. Creo que ganó. Fantástico, soy un crack haciendo perfiles, como podéis ver. Perdona. Luego hablaremos. Bueno, Rafa, a ver. Rafa, valenciano. No, que nací en Murcia. O sea, productor, director, con el que he tenido el placer de coproducir, en este caso, dos ficciones, ¿no? ¿O una? Dos. Una. Una, una. Pero bueno, yo te voy a dar la razón, aunque te equivoques. Perdón. El documental por el que te conocí y que fue un documental que para mí es uno de mis, realmente, si tuviera que hacer una lista de documentales favoritos, el tuyo estaría seguro, que es Five Days to Dance, que fue un documental a mí que me fascinó. Recuerdo verlo en San Sebastián, el que sí, ¿vale? Y es un documental sobre una pareja de coreógrafos que enseñan a, bueno, a un instituto, ¿no? Y a través del baile consiguen que los adolescentes supera, bueno, en su fase adolescente, ¿no? Y algunos de ellos con ciertos problemas, ¿no? De interacción social, pues gracias al baile hacen que esa clase, de repente, se transforme en una piña y es espectacular. Es de los documentales con los que más he reído y he llorado. Y fue un documental también que, a ver, vamos a ver. ¿Ganó el Dox Barcelona? Fue Clausura, Clausura de... Clausura del Dox Barcelona. Codirigido con Pepe Andreu. El silencio codirigido con Robert Pajar, hay que decirlo. Y estuvisteis en San Sebastián. Y luego, recientemente, el documental que habéis hecho el año pasado, ¿no? El Lobster Soup, que estuvo, llegó a la lista corta de los Goyes. Un documental también rodado en Islandia que ha tenido mucho recorrido en festivales y también se estrenó en San Sebastián, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, como veis, tenemos tres cracks del documental. Y que, entonces, pensamos, bueno, vamos a hablar un poco del guión. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, vamos a organizar la charla y también me gustaría que participara y si podemos interrumpirnos todos, un poco en plan documental, caos. Y vamos a hacer como tres bloques. Lo primero que os preguntaré es, bueno, ¿cómo os organizáis a la hora de preparar vuestros proyectos documentales? Y especialmente enfocado hacia el guión. ¿Hasta qué punto hacéis guión, no? ¿Cómo, si tomáis notas, salís a rodar sin ningún tipo de...? No sé. ¿Cómo os organizáis cada uno en vuestros documentales? Bueno, algunos documentales. Y me gustaría que, bueno, empezaras tú, Paula, un poco a ver. Bueno, hola, ¿qué tal? A mí cuando Tono no me avisó para hacer esta charla, me dio miedo el tema del guión, porque yo creo que a los creadores de documentales, bueno, a mí por lo menos, es un tema que me cuesta mucho poner en papel y en palabras lo que voy a rodar. Sobre todo que a mí me gusta mucho la acción, el terreno, lo has dicho, que soy muy internacional, pero no solo a la hora de buscar financiación, sino en mis temas. Casi siempre roedo fuera, entonces me gusta mucho el terreno y trasladar eso al papel me da bastante miedo. Además está aquí una de las montadoras de cartas mojadas, Julia, que yo creo que jamás vi un guión, nunca jamás, entonces no voy a poder mentir. Claro, yo creo que el documental es apasionante también porque cada documental es un mundo. Yo he hecho más de 30 documentales, la mayoría, aunque han ido a festivales, eran para una televisión, o sea, la finalidad, por mucho que tuvieran a lo mejor una duración mayor o menor, series, eran pues mucho Al Yashira, France Televisión, Arte France, y ahí, pues claro, sí, para que te financien una película desde el principio, pues tienes que presentar un guión casi antes de empezar a rodar, o por lo menos yo intento hacer eso y no gastarme dinerito antes de empezar. Pero como aquí estamos para hablar más de documentales cinematográficos, en mi caso he hecho dos cartas mojadas y el que estoy ahora terminando, mi hermano Ali, que luego os presentaré unas imágenes, y en esos dos casos he rodado un poquito antes de escribir el guión para empezar las ayudas, sobre todo en mi hermano Ali, es un proceso de 11 años de rodaje, entonces por supuesto tenía mucho material, hice un teaser, en fin. Y eso, claro, ayuda un montón a la hora de plasmarlo en el papel. Está claro que cuando uno se enfrenta al papel, hay cosas que a lo mejor tiene claras de la historia, porque ya ha rodado, pero hay muchas otras por delante que hay que rodar y a las cuales hay que enfrentarse. Entonces, bueno, yo lo que hago es intentar ser lo más concreta posible y definir el cómo más que el qué, que por eso, el otro día lo hablábamos un poquito preparando la reunión, en mi caso yo no hago un guión, sino hago un tratamiento. No tiene forma de guión, son, pues no sé, 10 páginas. En el caso, yo creo que en ambos casos, tanto en Cartas Mojadas como en mi hermano Ali, han sido 10, 13, 14 páginas, donde, bueno, pues es un texto y voy plasmando las ideas de cómo me quiero enfrentar a esa historia que quiero contar. La historia suele estar bastante clara, pero cómo se va a desarrollar en el tiempo, pues no tanto y el cómo, pues sí está más desarrollado. Vale. Luego, cuando ataquemos el tema montaje, creo que... Claro, claro. Luego al final se acaba definiendo todo eso en montaje, pero... Almudena, entonces, ¿y tú también cómo empezáis? Pues yo repito lo de Paula. Sí. O sea, también, ¿no escribís, no...? No, nosotros no escribimos ningún guión. Lo que hacemos es hacer un tratamiento también, igual, 10, 15 páginas. En el tratamiento intentamos visualizar lo que vamos a contar y cómo lo vamos a contar y, obviamente, en los dos casos, estos largometrajes documentales que hemos hecho, es una historia que no sabes hacia dónde va a ir. Entonces, tienes que, por un lado, entender la historia cuando empiezas a hacer el tratamiento y intentar imaginar... Por ejemplo, nosotros decíamos, existen tres finales posibles. Este final, este final, porque no sabemos cómo es el final. En cualquiera de los casos lo que queremos trabajar es esto. Entonces, pase lo que pase, a lo largo del desarrollo del rodaje, sabemos que nosotros queremos llegar hacia ese tipo de final, ¿no? Pero, obviamente, cuando digo que hacemos un tratamiento, no es cierto. Hacemos 50 tratamientos. Quiero decir, en nuestro caso, además, las dos películas son financiadas por una cantidad considerable de fundaciones también. Entonces, cada vez que vas a pedir una subvención, te ayuda para trabajar sobre lo que ya tienes para desarrollar más tu tratamiento. Te ayuda a entender más tu película, te ayuda más a entender qué es lo que tienes que rodar y, al mismo tiempo, bueno, pues poco a poco, en nuestro caso, íbamos obteniendo subvenciones. En el caso de MNL, como fue mi primero realmente, ahí empecé a grabar así en plan kamikaze y más o menos al año, a los dos años de estar rodando, porque esos fueron cinco años, es que los hacemos un poco de larga duración, ahí entró Robert al proyecto. Esto fue en Los Ángeles, ¿vale? Se ha hecho en Los Ángeles. Y ahí es donde empezamos ya a pedir subvenciones, etc. En el silencio de otros, ya pedimos desarrollo sin haber rodado nada. Ese desarrollo nos ayudó a rodar, nos vinimos, vivíamos en Estados Unidos, nos vinimos a España, empezamos a rodar y empezamos a pensar un poco cómo queríamos, sabíamos la historia que queríamos contar, pero no sabíamos cómo queríamos, o sea, a través de qué vehículo íbamos a contar la historia y es realmente en el terreno cuando encontramos la querida argentina y decidimos que ese es el esqueleto y a partir de ahí empezamos a hacer los tratamientos. O sea, que digamos, depende un poco del proyecto que tienes y cómo empiezas. En mi experiencia, muchísimos proyectos documentales, empiezan rodando. ¿Por qué? Porque tienes una cámara, normalmente empiezas tú y empiezas un poco a trabajar el tema antes de tener, digamos, un caudal, o sea, una financiación así grande. Pero bueno, efectivamente el guión, no hacemos un guión como tal, es ese tratamiento y realmente el guión nosotros lo hacemos en el montaje y ahí entraremos luego al montaje, pero para nosotros la construcción del guión en documental se produce a la hora del montaje que suele ser un proceso en nuestro caso bastante largo, ¿no? Bueno, ya, luego hablamos del montaje. Rafa, también me he olvidado decir que tú codiriges prácticamente los trabajos con Pepe Andreu también, que es que... Para nosotros eso es importante, o sea, yo sí que voy a decir que utilizamos un guión, para nosotros es fundamental tener un guión, lo que pasa es que no tiene la forma que tiene el guión de ficción, ¿no? Donde hay mucha gente implicada en la película y todos tienen que tener una idea como muy definida de lo que va a pasar, pero yo siempre codirijo, Pepe Andreu y yo hemos hecho, todas las películas son codirigidas y para nosotros es muy importante pasar muchísimo tiempo con la historia antes, pero muchísimo, muchísimo tiempo y hablar muchísimo con los personajes, incluso con el riesgo y aquí jugamos con un truco de ventaja, con el riesgo de que a veces cuando hablas con la gente después cuando vas al momento de las entrevistas o las interacciones puedes haber condicionado, pero nosotros jugamos muy mucho con que somos dos y hacemos un poco esta interacción primera que para nosotros para entender a qué historia nos enfrentamos y hacia dónde queremos llevarla jugamos roles diferentes, entonces siempre tenemos la carta en el momento del rodaje de que uno de los dos juega el rol de yo no me he aproximado tanto al personaje pero sí que cuando empezamos a rodar jugamos con la confianza de muchos, mucho, mucho tiempo antes. Entonces para nosotros sí que hay un guión desde el principio, o sea nosotros no podemos empezar una película sin saber de qué va, dónde va a empezar y dónde va a acabar y muchas veces dónde va a acabar son seis finales posibles pero necesitamos una guía también porque el hecho de codirigir nos exige que los dos vayamos en la misma dirección después en el rodaje. Entonces eso se traduce de muchas formas, se traduce por exigencias también de la financiación en un tratamiento que nosotros le llamamos que es el cuento de la película es un cuento para nosotros escribimos un cuento que es el cuento que después de muchos meses trabajando con los personajes sabiendo qué les pasa escribimos su cuento y este cuento para nosotros es importante porque cuando rodamos sí que necesitamos los dos coordinarnos tener claro qué caminos sigue la historia y qué personajes juegan cada rol en esa historia. Aparte de un tratamiento a veces hacemos una escaleta a veces lo podemos hablar después cuando nos piden más material pero para nosotros sí que es muy importante saber los caminos que tiene la historia dónde empieza y dónde acaba y qué rol va a jugar cada personaje porque si no no podríamos hacerlo juntos y después lo que sí que hacemos es siempre en el momento de siempre rodamos antes de empezar necesitamos haber rodado algo con ellos para también entender cómo va a ser ese funcionamiento y sí que cuando empezamos a rodar seguimos esas directrices que de verdad es un guión un guión mental pero nos dejamos dejamos que la historia sea libre total y siempre es algo que hablamos siempre bueno esta es nuestra historia pero a lo que más atento tenemos que estar no es a nuestro guión a nuestra historia a nuestras sendas para llegar al final sino a las que se nos abren si ponemos mucha atención en que no se nos escapen las sendas que ellos abren durante el rodaje pero sí que necesitamos tener unos caminitos hechos y conducir hacia allí porque claro es que trabajamos dos no podríamos tirar hacia lados diferentes entonces sí que cada día de rodaje ese guión es se nos ha abierto un camino vamos a abandonar este y bueno y nos ha pasado eso que hemos empezado películas como Five Days to Dance hablando sobre cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo ese era el camino a seguir y acabó como la educación nos condiciona en toda nuestra vida acaba siendo un documental sobre la educación o sea sí que hay un camino es este y luego sobre todo que la historia tire de nosotros pero sin eso no podríamos avanzar y creo que es importante también para para el equipo con el que trabajamos nuestro día de foto que también es siempre el mismo nosotros sí que tenemos ese guión esa senda super marcada y viene de mucho trabajo previo muchísimos meses de trabajo previo claro es lo que hablábamos que realmente a lo que tú llamas guión nosotros nosotros llamamos tratamiento nosotros también en la facultad también lo que es importante es acordarse que no es como un guión en el que están los diálogos escritos o sea tú tienes una idea tienes una secuencia que tú sabes que vas a ir a rodar y te la imaginas queremos esto es lo que queremos conseguir con la secuencia y luego efectivamente bueno de hecho la secuencia que voy a poner es una de esas que es que luego la vida te tira para otro lado y entonces tú tienes que estar por un lado entendiendo qué es lo que querías conseguir y por otro lado están siendo muy receptiva con lo que está ocurriendo para poder ir guiando la historia pero evidentemente la creación documental aparte de ese guión es un camino de descubrimiento en el que vas aprendiendo más sobre la historia vas aprendiendo más sobre los personajes sobre el tema y vas aprendiendo más cómo vas a hacerla que hay personajes que crecen y de repente cogen todo el peso y personajes en los que tú habías confiado el peso de la historia bueno en nuestro caso como lo damos tanto tiempo pues sí los narrativos que esta historia pues no llega a término y otra que no tenía importancia pues sí llega y entonces es ese tipo de cosas y que en el fondo la ficción también pasa incluso estando con un guión después cuando vas a montar de repente hay un personaje que se va muriendo en el montaje o en el montaje puedes realmente bascular el protagonismo de un personaje a otro que a mí es algo que me fascina todavía después de tantos años cuando llego a la sala de montaje a ver otro corte y la película incluso de ficción que es todo mucho más marcado te cambia totalmente y el documental es extraordinario lo de la sala de montaje es mi momento favorito acostumbro a ser el más terrible que es el primer corte que veo documental y siempre en todos los segundos dios mío no tenemos película que desastre luego llega un día que de repente hace esa sala y a mí es algo que me fascina con cada película y sí que comentabais esto en el documental lo de empezar a rodar antes es un clásico ya sea por un motivo que es el frecuente que es el terror y el drama de los productores que es la urgencia hemos de rodar esto que si no no tenemos documental nos pasa a todos alguna vez y eso es y si yo siempre digo que nunca más lo volveré a hacer y el siguiente docu sigues haciéndolo y empezar a rodar sin tener la financiación cerrada es un clásico pero creo que es importante porque en ficción sí que te lanzas sin poder hacer demasiadas pruebas pero en documental a veces nos podemos permitir hasta el lujo de testear el tema de testear porque a veces tienes la idea intuyes que ahí tienes un buen camino pero no quieres probarlo antes de dedicar tus próximos tres años de la vida a eso y de cara a la financiación necesitas mostrar algo entonces tienes que rodar algo muchas veces para poder llevarlo a mercados para poder un poco enseñar hacia dónde quieres ir y eso también te ayuda a entender hacia dónde quieres ir claro bueno eso es uno de los dramas que tenemos con el inicio de rodaje y el Icalos de los documentales y claro ya habéis sacado el tema que es el guión para las ayudas que es una cosa que sí que me gustaría que habláramos y de hecho les he pedido que nos enseñen alguna página a ver cómo lo estructuran porque llega el momento yo como productor que de hablar con mi director y decir bueno qué chulo el docu que vamos a hacer necesito un guión para el Ica y entonces normalmente el director entra en barrena como un guión de cómo voy a hacer un guión del documental bueno todo este show y ese drama vosotros lo ahorráis porque os lo hacéis con vosotros mismos sí producimos pero sí que yo una cosa que he aprendido con el tiempo no sé si estaréis de acuerdo que ese guión que a la hora de escribirlo te crea un poco de cabreo y decir hostia ahora hemos de parar todo y estar unas semanas y estar unas semanas aquí escribiendo una cosa que ya he rodado imaginando cosas que no van a pasar pero montando una historia yo mi experiencia en tantos años es que es muy útil al final ese ejercicio que no nos oigan nos dedica pero que en el fondo nos hacen un favor porque a mí me ha servido para que el director reordene bien lo que estábamos haciendo normalmente esto te llega ya con media peli rodada y reordenar todo ver dónde estás ver hacia dónde vas acabas entendiendo mucho mejor y ahora nos explicaréis cómo lo hacéis en mi caso nosotros lo que costumamos a veces por secuencias todas las secuencias del documental y llegando incluso a escribir el final ahí Carlas Bosque es un crack que yo alucino como no sé con bicicleta cuchara manzana o se obtienes el tío me clava el final ya tiene su final dos años antes de acabar el documental y te lees el guión luego y era el final que había pensado vosotros cómo afrontáis el famoso guión para el ICA que es un paso que todos tenemos que hacer algunas veces con suerte otras sin suerte pero cuál es el truco yo en mi caso empiezo haciendo una estructura que es necesaria siempre antes o después del ICA es decir cómo voy a estructurar la película que va a pasar al principio en segundo término y al final y a raíz de eso voy desarrollando las secuencias efectivamente pero no la verdad que yo no lo pongo en formato secuencias lo hago para mí pero luego lo redacto todo en formato es que lo vais a ver en una página que os voy a enseñar pero en formato texto en formato como tratamiento tratamiento yo no pongo secuencia 1 secuencia 2 secuencia 3 es un tratamiento seguido que yo luego sí que tengo un documento que también entrego al ICA que es la estructura narrativa entonces se traslada un poco se pueden ver las secuencias más o menos pero en ningún momento las enumero no pongo número de secuencia o sea que tú lo resuelves explicando la historia también es que yo creo que es que todas las fórmulas son válidas pero para mí es súper importante que todo depende del documental que tengas porque claro en el caso de cartas mojadas yo no podía hacer esos ensayos con los personajes porque era un poco lo que me iba a encontrar y nunca pensé que nos íbamos a encontrar lo que nos encontramos en el Open Arms o en Libia entonces ahí eran más intenciones porque si veis el guión de cartas mojadas y lo que es cartas mojadas no tiene nada que ver pero por ejemplo cartas mojadas tú tenías claro que no podías saber que rodarías en Libia eres de las pocas que ha conseguido meterse en una patrillera a Libia no sé si la única entonces yo no Libia no está en el guión del ICA porque yo misma nunca jamás imaginé que eso podría ser de hecho por eso yo creo que los teaser y las imágenes muchas veces sirven para demostrar los accesos que uno puede tener yo puedo inventarme que voy a ir a Libia pero yo si estuviera en el ICA diría pero esta chica cómo va a conseguir meterse en una patrullera a Libia entonces en el caso del ICA y de cartas mojadas habría quien discreparía que diría tú pon Libia y luego ya veremos ya pues yo si tuviera en el ICA no me lo creería pero no en el caso de cartas mojadas fue más el formato carta que luego es verdad que la película sí está pero está mucho más desdibujado yo ya tenía rodado Lesbos entonces está toda la parte de Lesbos que luego también la película está más pequeñita y la parte del Open Arms estaba en el mar pero claro no era el Open Arms ni era esa misión porque nadie podía imaginar lo que nos iba a pasar o sea sí había una forma como os he dicho antes y una historia y contar la migración en el Mediterráneo en los últimos años pero no sabíamos lo que iba a pasar y hacia dónde iba a ir la peli y a Mudena pues nosotros cuando llegamos ahí ya teníamos muchos tratamientos hechos teníamos parte de la película rodada ya teníamos muchísimas subvenciones internacionales entonces ya teníamos la estructura cuando lo pedimos era un poco adaptar pero era un poco la misma idea lo que tú dices escribes una estructura nosotros lo hacemos por actos acto 1, 2, 3 porque si seguimos la estructura de actos por lo menos en el silencio dentro de la estructura teníamos secuencias pues igual que los actos 1, 2, 3 de toda la vida tal, climas tal entonces íbamos escribiendo las secuencias tal como pensábamos que las íbamos a contar por supuesto luego algunas cosas se mantuvieron pero luego en el montaje todo esto claro se hace así se revoluciona y se vuelve a poner todo pero vamos digamos que nosotros nos enfrentamos a ello aunque el ICA no nos lo dieron pero nos enfrentamos a ello de la misma manera que nos habíamos enfrentado a cualquier subvención ¿no tuvisteis ICA? no nos dieron ICA fue el guion fue culpa de todo el mundo claro vosotros habéis tenido ICA sí yo puedo enseñar páginas de guion venga vamos a ver a uno que si le dieron os digo el primer el primer ICA que nosotros presentamos claro a nosotros nos entró terror el primer documental que hicimos Fabio y Sudán lo hicimos con nuestros ahorros y con la voluntad de todos los amigos cosa que es muy guay pero no se debe hacer porque mueres para hacer el segundo lo que pasa es que tuvimos suerte y tal el siguiente dirigimos para otra productora y el primer ICA que presentamos claro nos pasó esto que dice esto no ahora haz un guion de esto claro es verdad que en este caso que era Experimente Estuca tuvimos suerte porque nosotros aquí lo que hicimos es nos cuentan una historia y sabemos que los que vivieron esa historia todos tenían entre 87 y 93 años entonces el primer trabajo entonces el primer trabajo que fue nos fuimos varios meses allí a entrevistarles a todos a todos entonces en el momento que llega el ICA y nos hacen hacer un guion y nos entra el pánico y desde el desconocimiento decimos bueno ostras tenemos para hacer un guion y las cosas que no puedan estar diremos buscamos esto ¿no? y si puedes poner la página Experimente Estuca Guión que creo que me he dado cuenta desde que he traído la versión en catalán pero bueno es la misma al castellano sí que tenía esta forma pero es que realmente teníamos todas esas entrevistas hechas porque el inicio fue entrevistar a esa gente y no teníamos ni idea qué íbamos a hacer con esta película porque no sabíamos nada sabíamos que la gente se moría y pudimos hacerlo así y fue un esfuerzo brutal y creo que inhumano y creo que no demasiado práctico aunque sí que no sirvió para poner en orden cosas y tal al final es un ejercicio al que yo no agradezco al ICA como os he dicho pero que sí que sirvió lo que pasa es que aquí fue fácil y bueno y desde el desconocimiento lo hicimos así y también es verdad que nos permitimos pero luego en Lobster Soup que es el último documental que también tenemos la página perdona ¿y este os dieron el ICA? sí este tuvimos el ICA y este ya es el ya con más experiencia claro este es un poco lo que estamos hablando aquí aquí explicamos el cuento y aquí está el primer acto igual que vosotros es la primera página del guión donde explicamos este cuento pero que nosotros no hacemos nosotros porque además un poco lo que nos planteamos sin agradecérselo al ICA pero sí que nos planteamos es ya que vamos a hacer no quiero decir sin pedir sin decirle que nos hacen un favor pero bueno sí que esas exigencias es verdad que hay algo de positivo entonces ya que tenemos que hacer el esfuerzo lo que hacemos es en vez de intentar hacerlo sin ganas lo aprovechamos claro lo aprovechamos entonces reconocemos este tratamiento y Pepe y yo por lo mismo porque nosotros sí que necesitamos como entre los dos tener caminos comunes hacemos una escaleta una escaleta muy estricta en la que describimos lo que va a pasar incluso la minutamos un poco intentándonos entender el ritmo interno de la historia y hacemos una descripción muy extensa muy profunda de los personajes en el caso que sea de personajes esta es una historia de personajes pero dijimos por esta porque era así en otra no sabríamos hacerlo en este tipo ¿ponéis algún diálogo? en este no en este no ninguno en este no pero sí que en este caso y porque la historia como decía Paula te pide y te permite hacerlo así en otro proyecto seguramente no podremos hacerlo así ¿y os lo dieron aquí? no me acuerdo ay bueno pero sí tuvimos tuvimos IBC o sea el Instituto de la Universidad de Cultura fue una coproducción lituania Islandia y tuvimos las ayudas con este formato tuvimos ayudas islandesas del ICA islandés y el ICA lituano por ejemplo sí, sí, sí pero sí que nosotros bueno aprovechamos esa exigencia que nos hacen para intentar ordenar mucho esto y aparte del tratamiento sí que para nosotros funciona pero es porque es nuestra forma de dirigir sí que entender como los ritmos de la historia entonces hay una escaleta a nosotros nos funciona es decir cuánto tiempo queremos dedicarle a esto en la película y después cuando vayamos a montar la escaleta ni la miramos pero sí que nos sirve para hacer este ejercicio y después explicar los personajes bueno en este caso que era una historia de personajes creíamos que era la forma de hacer entender mejor lo que queríamos hacer y no sólo de explicar a la comisión del ICA o del IBC o del Islandic Film Fund la manera de explicarles cuánto sabíamos de esta historia y cuánto en nuestras manos estaba de alguna manera eso es lo que hace es decir este cuento que es el tratamiento lo tengo muy en las manos si lo tengo si no lo tengo pues intentaré lo tengo muy en las manos me lo sé el cuento y después ya veremos qué pasa pero un poco explicarlo con todos los modelos posibles escaleta tratamiento descripción de personajes papel del personaje función del personaje intentando explicar yo qué sé darme dinero que de verdad más o menos va a salir es un poco pero es eso más claro que ya sabemos que creo que las comisiones también saben que luego rodaremos y sal de lo que sea pero es un poco decir cuánto en mis manos está esta historia cuántos recursos puedo ofrecerte para que entiendas la historia te guste y además sepas que más o menos yo la podría hacer pues en cada proyecto hemos usado una técnica en el primero que he enseñado era teníamos casi el 60 70 o 80% de las entrevistas antes por una circunstancia que se nos iban muriendo sobre la marcha entonces tiramos de lo que teníamos aquí teníamos pues varios viajes a Islandia muchas horas conviviendo con los personajes sabíamos todas sus historias sabíamos cómo interactuaban entre ellos entonces pones en valor lo que tienes en cada momento y Pablo nos enseñas tú puedes poner Emil el guión de Pablo yo solo he traído una hoja que pensé que solo tenía que traer que veáis que es un poco ese formato y en mi caso claro con mi hermano Ali esto es de mi hermano Ali que es tu nueva película que es mi próxima peli que no está terminada entonces esto es una hoja que le presenté al IKA que sí que lo tuve ¿con una hoja? no hombre aquí ya una hoja y con el teaser pues ya yo es que sí que es verdad que me apoyo mucho y me ayudo mucho de las imágenes yo no sé el IKA cómo sopesa esto pero a mí para mí el tener un teaser en este caso era muy importante y es verdad que a diferencia de cartas mojadas donde yo en cartas no tenía teaser y también tuve IKA claro mi hermano Ali es mucho más fácil escribirlo porque es la historia de un niño somalí que llevo siguiendo 11 años bueno cuando no sé si habéis leído por ahí cuando presenté el IKA pensé que terminaría la peli después de 7 y estas son las cosas que pasan con el documental que cuando lo estrene pues hará 12 años y claro yo había traído esta hoja precisamente porque todo el principio que cuenta que nos vamos a ir a Kenia a ver a su familia pues todo eso ha cambiado y al final pues no tiene nada que ver la peli en esta parte que es la tercera parte de la película con lo que va a ser que es un poco lo que decía antes con cartas mojadas yo creo que uno no tiene que tener miedo a plasmar cosas que no sabe cómo van a terminar o plantea varios finales posibles yo en mi caso nunca imaginé que eso no fuera a pasar entonces no planteé otra fórmula posible yo quería despedirme de Ali cuando él volviese a ver a su familia que hacía pues en ese caso siete años que no veía y al final pues la vida nos ha llevado por otras cosas y voy a terminarla de otra manera entonces bueno no sé si vamos a enseñar un trozo del vídeo si queréis podemos ver ya alguna imagen solo quería decir una cosa con respecto a los guiones un momentito una cosa que has dicho que es muy importante tú lo llamas cuento pero realmente es un mapa y a mis alumnos a mí le digo lo mismo el guión o el tratamiento es un mapa para que tú cuando vayas en el camino siempre puedas volver atrás y sepas lo que quieres hacer cuáles son tus intenciones respetando un poco esa idea de que la vida luego te descubre otras cosas a nivel de subvenciones no es un mapa es como una especie de certificación de que entiendes lo que estás haciendo o sea sé quiénes son mis personajes sé a dónde va la historia y sé cómo quiero contarla y esta es mi relación con la historia o con los personajes etcétera entonces cuando eres capaz de contar esto y les convences de que efectivamente tú eres la persona adecuada ¿por qué yo y no tú? o sea para hacer esta historia yo creo que ahí es donde empieza a funcionar muy bien yo le llamo cuento por eso porque es verdad es eso es que realmente ahí estás ya demostrando tu forma de narrar en escrito pero ya está y le llamo cuento porque la poética o no poética que tenga la película también la intentamos plasmar en ese texto es un cuento en ese sentido porque ya lo entendemos como está ya el estilo de la película intentamos plasmar esa poética o falta de poética es el paso de la idea al guión en el fondo que a veces es tan difícil que partes de una idea que te parece una gran idea pero luego has de hacer una hora y media y en qué va a consistir esa película yo creo que estos guiones ayudan para que terceros puedan entender de qué va pues yo le llamo tratamiento porque para mí es muy visual no es tanto el diálogo como el cómo lo voy a contar qué veo qué siento en ese momento con qué temas sub temas conecta ese momento no es solo la historia sino esto nos hace entender X y Z yo lo escribís vosotras y vosotros claro es que en realidad en esta literatura que es otra forma de narrar tienes que estar tú antes de eso nos hemos chupado en películas libros yo en mi caso en mi hermano Ali que tengo coproductor como la historia es muy personal y también estoy un poco yo en la historia que de hecho eso es algo que he ido descubriendo a medida que he ido pasando el tiempo la verdad que he dejado que me ayuden mucho en la escritura y lo he pasado a muchas manos pero primero al coproductor porque además es coproductor francés y en Francia tengo que decir que los tratamientos o sea allí tú puedes tener un teaser y todo lo que yo me apoyo en el teaser pero allí es mucho más importante la escritura tengo la sensación que aquí y allí los dosieres son mucho más largos mucho más densos es verdad como dice Almudena que el tratamiento es un tratamiento del guión pero también es tratamiento visual es todo mezclado y le damos mucha importancia al cómo vas a enfrentarte tú a esa historia la historia en el caso de mi hermano Alí te está muy clara pero cómo la vas a contar con cuántas cámaras de qué forma qué tratamiento le vas a dar a esas imágenes todo eso en nuestro caso está metido en el tratamiento es que yo como productor también me he encontrado en la necesidad de contratar alguna vez algún guionista porque el director bueno no tenía capacidad de escritura no tiene por qué saber escribir bien o sea podía ir junto a un guionista nos ha ayudado a que eso se pudiera leer un poco para mí la manera ideal es que si tú estás leyendo un tratamiento estás sintiendo la historia quieres saber lo que está pasando y cuando termina el final sientes lo mismo que lo que vas a sentir cuando veas la película eso es lo que a mí de manera ideal debería conseguir o sea que estés como si fuera una novela contando una historia que la parte emocional que tú imaginas en la película esté también en la literatura de la película y en cuanto a enseñar imágenes consejo enseñarte imágenes si flipáis con el teaser o sea eso ya es un consejo que doy o sea el teaser es lo carga el diablo o sea el papel lo aguanta todo la imagen no o sea tú puedes entregar un tratamiento buscando financiación que más o menos aguante como el teaser no esté a la altura como la imagen sea floja de nada sirve el mejor tratamiento que quien va a ver solo va a ver esa imagen y si no es buena yo siempre digo ante la duda fuera teaser o sea solo si yo lo noto cuando tengo ganas de enseñarlo si ahora te veo mira mira ya tengo el teaser del proyecto entonces digo ese teaser mola pero si no te lo enseño yo no te lo enseño ahora cuando nos vemos ese teaser mejor que se quede en casa y entreguemos solo papel pero hoy en día sin teaser yo es que aquí voy a pecar un poco de como financio mucho fuera hoy en día ir a los pitching forum y a buscar dinero fuera es casi imposible no puede ser sin pícer fuera pero ya sé que aquí dentro sí y que estamos hablando del ICA pero en general para el mundo documental hoy en día fuera ha sido históricamente siempre menos desarrollo todo lo demás te piden un reel te piden unas secuencias te piden algo no puedes irte a ningún pitching forum sin reel ahora se está pidiendo aquí pues el pitch personal digamos sí pero aún así con pitch personal tienes que enseñar o sea son por ejemplo algunos son en formato de 7 minutos tienes que enseñar algo dos minutos algo no es lo habitual por eso tienes que rodar antes es un proceso que muy a menudo va así ruedas recibes fondos ruedas pero bueno sí y que en ese sentido viendo que es algo que es una exigencia a la hora de financiar y que tengamos algo rodado bueno pues lo que decías que se considere claramente que hablábamos del ICA que claramente has rodado antes es que va a ser muy difícil que acabes levantando una película si no has rodado antes entonces no no se puede presuponer que va a salir todo a cargo de nuestro riñón ¿no? siempre vamos a tener que rodar algo para hacer todo ese todo ese proceso ¿no? y lo haremos claro que podamos tirar un poquito para atrás ¿no? eso está claro que se pueda contar un poquito más hacia atrás eso es para la parte de producción documental de la siguiente charla inicio de rodaje las revoluciones internacionales hay mucho que resolver como decía Bruno antes es verdad sí, sí, sí les he pedido que nos como tampoco tenemos mucho tiempo una secuencia que nos buscaran una secuencia o un trocito de algún documental que tuviera pues alguna relación con lo que estamos hablando o porque era algo totalmente imprevisto que no lo habían escrito o al revés algo porque se parecía mucho a lo que habíais escrito entonces si os parece no podemos hacer una sesión aquí de documentales sin ver imágenes entonces vamos a ver algunos pequeños tres pequeños clips yo tengo que explicar un poco antes porque claro es todo un poco extraño yo he elegido un trocito además no está todavía montado esto es un premontaje de lo que va a ser mi próxima peli que todavía estamos en eso un poco sí pero me apetecía no estaba yo con el espíritu de hablar de cartas mojadas ya estoy en la siguiente peli invitaba a hablar de mi hermano Ali de verdad era incapaz entonces claro o sea historia ya os he dicho 11 años siguiendo a este niño que conocí con 14 años en una cárcel en Ucrania le grabé en Ucrania luego llego a Estados Unidos entonces lo que vais a ver es un momento en el que pues estamos en plena pandemia que es algo imprevisto que obviamente pues el ICA nunca leyó obviamente y me anuncia una cosa que tampoco que yo la grabo sin saber que me va a anunciar eso y que y que y que cambia todo ese final porque nosotros ahí donde nos vais a ver nos íbamos a ir a Kenia entonces de ahí pues no acabamos yendo a Kenia por lo que pasa en ese momento a ver si lo entendéis porque esto un poco psicodélico nada no pero que guay te agradecemos mucho ver 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 no es un caso poder ver una secuencia de algo que veremos yo quiero ver como se ve cuando lo acabarás esto bueno yo no sé si se entiende mucho pero la cuestión es que él me anuncia eso que no ha visto la cara de su mujer de la que va a ser su mujer y entonces decidimos ir a conocer a la mujer en vez de entonces yo voy a abandonar a Ali ahí en vez de ir a ver a su madre va a ir a ver a su mujer o vamos juntos a ir a conocer a esta mujer de la que lleva con la que lleva cuatro años que esto yo sí lo sabía pero yo no sabía que no le había visto la cara nunca y me pide ayuda para ir a conocerla y entonces claro todo esto tú no claro no estaba no para mí quizá es muy idealista pero para mí un niño que huye de Somalia llega a Ucrania y durante muchos años lo voy siguiendo para mí era como muy lógico y sí que tenía bastante claro que terminaría con él pues viendo a su madre que ahora vive en Kenia en plan de mamá y llorando o sea para mí era muy lógico que iba a ser así pero claro la vida va cambiando y para mí ahora es más lógico y después de saber esto es dejar a un niño con su nueva familia su futura familia siendo ya un adulto porque ahora va a cumplir 25 años que con la historia de la madre que además bueno nunca es igual de yo creo que como nos lo imaginamos nunca es igual de emocional de mamá y tal que esto entonces bueno ahora nos vamos a Arabia Saudí y no nos vamos a Kenia vaya qué giros por eso no se puede escribir un guión por eso para mí el momento del guión es muy complicado y aún así ya os digo que esa última parte de todo lo que ha pasado entre medias y de todo lo que tuve que escribir era como la más clara y sin embargo es la que menos va a reflejarse en la película al final ni va a haber madre ni va a haber Kenia ni a priori vamos que todavía pueden pasar cosas hasta que termine bueno aquí ya tienes unos cuantos espectadores para el estreno en la academia del pase de Mirna Noali espero no haberos asustado estamos seguros que todos nos quedaremos ahí con ganas de verla Almudena ¿qué nos vas a enseñar tú? bueno es la primera secuencia del silencio de otros realmente o sea que es muy fácil pero bueno la quería poner porque es también una secuencia que te la imaginas y luego nunca te imaginas lo que va a pasar en realidad Emil si quita los créditos luego porque vamos mal de tiempo ¿vale? entonces cuando veas que empiezan las estatuas pues ya ahí lo quitamos ¿vale? venga gracias ahora nos quedaríamos a verlo empezaremos a verlo cuéntanos algo sobre esta secuencia bueno esta secuencia nosotros habíamos conocido a María estaba en el tratamiento sabidamente sabíamos que queríamos grabar con ella habíamos ido también vamos muchas veces conocemos mucho o sea hay una relación de confianza es que estamos hablando del guión pero es verdad que hay una relación de confianza de respeto mutuo en las dos direcciones que se produce cuando trabajamos con gente durante tanto tiempo o sea que la conocíamos ya bastante cuando fuimos a rodar esto habíamos ido al sitio habíamos visto que a esta hora la sombra se proyectaba es decir todo el principio estaba planificado en el sentido de bueno queremos hacer esto queremos que pase por aquí sabemos que va a cruzar por ahí porque nos había dicho por donde cruzaba pero claro luego ya cuando llegas ahí todo cambia un poquito ¿no? entonces ya llega un momento que por ejemplo ella además después de enseñarnos nos cuenta un montón de cosas más que al final no entran y se sienta entonces pues claro quito la cámara del tripode corriendo me siento con ella o sea esto no estaba pensado ¿no? y entonces se pone a hacer un montón de reflexiones sobre la vida que nos parecieron como que en ese momento eran o sea incluso muy poderosas ¿no? si veis ahí la cámara se mueve porque estoy así ¿no? sujeta como como puedo ¿no? y en un momento dado dejo la cámara y además hago una foto que luego es la foto de la peli pero luego y esta secuencia que la habíamos planificado que íbamos a ir a ver tal nunca se nos podría haber ocurrido que pudiera ser tan potente o sea que es decir sí sabemos que queremos ir a ver un sitio donde están los huesos de su madre bajo una carretera o sea que encima es muy simbólico pero esta secuencia estaba en el tratamiento muchísimo más adelante y en los primeros en los primeros parte del montaje también estaba muchísimo adelante perdón detrás estaba como a la mitad del segundo acto o algo así fue adelantando posiciones poco a poco poco a poco hasta que nos dimos cuenta que realmente la secuencia y como ella lo que había contado lo que quería decir todo el hecho de que estuviera sepultado todo era 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 el inicio era como era un símbolo entonces al final al final acabo estando al principio aunque ningún tratamiento estaba al principio por eso me quería ponerle aquí como un ejemplo estos de cosas que no puedes guionizar incluso con todo preparado luego la vida está ahí y tienes que estar siempre respondiendo si dices no 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 te sientes que tengo aquí tú tienes siempre que responder a lo que hace la vida por así decirlo bueno ahí está también la visión del documentalista de saber qué hacer qué hacer sí sí es pues yo he traído el final de la película o sea que si alguien quiere verla pues va a ver el final porque ya que hemos venido aquí a destriparnos como lo hacemos pues yo traigo el final de nuestra última película el lobster soup y sí que es importante el contexto por eso es lo que hablábamos porque me parecía interesante con esto el final casi siempre es lo más incierto que tenemos en nuestros guiones cuentos caminos o lo que sea que nos planteemos esta historia pasa toda en un bar de Islandia de un pueblo horrible de Islandia nosotros conocimos este bar por casualidad y a priori nuestro tema era cosas que pasan en un bar esta era nuestra expectativa y para nosotros era suficiente para hacer una película cuando llegamos allí y empezamos a hablar con ellos cuando ya decimos pues venga pues hacemos una película juntos y me dicen bueno pues sí pero daros prisa o sea este bar es un sitio muy especial es un lugar bastante insulso pero en este bar se reunía era un poco el alma del pueblo en Islandia frío viento es el único sitio donde iban allí hablaban de poesía música se contaban historias hablaban de la gente que se había muerto entonces bueno nos parecía como este sitio donde puedes mantener mantener la memoria o la relación o el alma del pueblo pues cuando ya decimos de ir a rodarnos el dueño que es el señor que veréis en el primer plano es un señor con barba que se llama Ali pero nos dice pero os tenéis que dar prisa porque es que claro con el turismo que está viniendo a Islandia nos han hecho una oferta para hacer un hotel y es que lo vamos a vender porque no podemos decir que no entonces de repente esta historia sobre personas que se reúnen en un sitio para hablar entre ellas se convierte en eso más como el turismo que conecta totalmente con nuestra historia como a Valencia que es hoc ha arrasado con todos estos sitios y como pasa seguramente en el centro de Madrid en el centro de Barcelona y tal bueno pues total el final de la película ¿cuál iba a ser? pues bueno sabíamos que sabíamos que iba a pasar eso al final no fue un hotel fue un restaurante temático porque se dieron cuenta de que lo valioso no era el sitio en sí sino vender esta ilusión de que era un sitio auténtico de verdad los turistas buscaban eso un bar de pescadores de verdad porque nosotros siempre que viajamos queremos creernos que estamos en un sitio de verdad no un sitio de turistas entonces lo vieron con muy buen ojo y dijeron mira dejamos la cafetería aquí bien y arriba construimos un restaurante temático ahí con un esqueleto de ballena bueno una atrocidad entonces sabíamos que eso iba a pasar no sabíamos cómo bueno lo del hotel durante el rodaje llegó esta otra oferta o sea que eso fue cambiando y nosotros empezamos a rodar después de la venta la destrucción y reconstrucción de ese restaurante temático con la idea de ver en qué se ha convertido eso volvemos al último viaje con las obras en gran parte rodadas y estaba muy guay tenía mucha fuerza la sopa que era lo tradicional de este bar ahora lo hacían como una especie de hormigonera tenía como mucha fuerza todo esto no se utilizó y sí que volvimos al último viaje un poco porque yo les llamaba por teléfono por facebook y les decía ¿qué hacéis ahora? a los paisanos yo estoy en casa yo estoy en el bar de la gasolinera solo me voy allí y tal claro y me di cuenta de que en realidad sí que habían arrancado el alma al lugar y había habido una diáspora entonces fuimos a rodar esa diáspora donde están nuestros protagonistas hoy cuando le arrancas el alma a ese lugar y se la vendes a alguien entonces fuimos allí llegamos a Islandia y bueno y durante el rodaje nos habíamos encontrado con un personaje que es el otro que aparecerá en esta secuencia final que es un boxeador bueno se prohibió el boxeo en Islandia y este fue el que quedó campeón antes de que lo prohibiera como país civilizado que es Islandia pues prohibieron el boxeo y él estaba perdiendo un poco la memoria cuando lo rodamos y nos dio una secuencia brutal de la película en la que habla en poesía con nuestro protagonista y ya veíamos que le rodaba la memoria entonces de repente la memoria y la desaparición de este lugar también era un tema bueno total llegamos allí grabamos a uno en su casa al otro en la otra el chaval de la barra estaba en la universidad porque había dejado los estudios y ahora se había ido a la universidad y nos encontramos con que uno se ha muerto pero estando allí ya y grabamos el funeral nos dijeron mañana es el funeral de este y después sobre este personaje el boxeador nos dicen es que está en un asilo en el asilo del pueblo ha perdido la mente totalmente ha pegado un bajón nos quedamos así llamamos a la familia ahí sacamos un poco ahí haces un poco ¿qué hago con esto? le decimos a la familia ¿os importa que le grabemos allí sentado? igual que grabamos a todos uno en el bar de la carrera sí, sí, sí claro, claro en esta confianza aunque era un poco delicado esta barrera no, no grabadle sí, sí y entonces Ali el protagonista nos dice ¿puedo ir con vosotros? y le dijimos pues sí entonces lo que hacemos es grabar a Ali yendo a visitar a esta persona y esta secuencia que no sabíamos lo que iba a pasar por otro tema muy importante en esta película arrasa con todo y se convierte en la secuencia final porque de repente en una conversación se resumen todos los temas o gran parte de los temas la memoria el cariño la proximidad el intentar estar con los otros en esta conversación que para más colmo y es muy importante para que veáis un guión lo que sirve nosotros no hablamos islandés hicimos toda esta película cuando rodábamos nunca sabíamos lo que estaban diciendo por tanto sabíamos sabíamos todas sus historias por conversaciones pero nunca durante las entrevistas ni durante el rodaje descubríamos lo que decían meses después en Valencia cuando nuestros traductores nos iban mandando las traducciones por tanto esta secuencia nosotros la rodamos y vimos que entraba este y le dijimos pues entra ahí ves allí siéntate con él se sentaron juntos y empezaron a hablar nosotros nos fuimos y no sabíamos que había pasado no y se convirtió en la secuencia final de la película esto si guías el triple salto mortal cuando vayan los créditos para que nos haga muy largo hablamos ya pero vale para eso yo he empezado diciendo que nosotros sí que consideramos que tenemos un guión y trabajamos mucho el camino hasta el final pero bueno os doy la razón a vosotros y compartimos todo eso es que no vamos para que veáis que no teníamos ni idea del final de la película de hecho no sabíamos que esto era el final de la película porque no sabíamos lo que habían dicho y entre medio hay un volcán que explota por ahí claro sí eso también pasa bueno oye es que mira yo me estaría aquí tres horas ahora estaríamos como a la mitad pero es que se nos acaba el tiempo entonces nos quedaba también compartir nos queda un tema crucial que intentaba hacerlo breve pero es que no podemos acabar sin hablar de montaje lo siento pero lo vamos a hacer breve pero todos sabemos que el documental en la sala de montaje es donde se acaba muchas veces yo siempre digo que mal si lo dejas todo para el montaje o sea en la sala de montaje es muy importante pero has de venir con los deberes hechos con una estructura mental y sabiendo a dónde vas si no el pobre montador va a naufragar pero si tú tienes esto un poco claro en la sala de montaje es donde sucede la magia del documental casi siempre si bueno yo yo en mi caso sobre todo con mi hermano Ali hemos intentado montar a medida que íbamos rodando obviamente no desde el principio 11 años atrás pero si hace dos años que empezamos a montar el máximo de cosas posibles y yo al principio que quería al máximo contar solo su historia pues bueno habéis visto unos trocitos en los que yo también aparezco eso ha ido apareciendo en el montaje mi rol y asumir que porque a mí me dieron acceso a esa cárcel donde yo conocía a Ali a mí sola no me dejaron meter a un operador de cámara en 2011 a pesar de que lo pedí entonces a raíz de empezar yo a grabar con la cámara pues Ali se dirigía a mí todo el rato no mira a cámara pero está claro que está relacionándose con la persona que está detrás de la cámara y él tiraba mucho de mí para incluirme en la historia y yo estaba todo el rato de manera racional a la hora de escribir la película de contar la película en el dossier y todo era la historia de Ali de hecho empezaba esto es la historia de Ali hasta que hemos asumido que es la historia de Ali pero sobre todo es la historia de una relación de amistad entre una europea y un niño somalí durante 11 años y lo que nos pasa a lo largo del tiempo que es sobre todo su historia pero con esa mirada doble donde además él se graba la mitad de la película tiene una cámara y graba él y la otra mitad de la película pues la estoy grabando yo pero él como digo tira de mí entonces eso yo creo que hay cosas sobre todo cuando el director está muy implicado que este es el caso que si tú no miras el material y lo remiras y tienes más ojos en este caso los de los montadores o la montadora que lo está mirando contigo el coproductor o sea todo el mundo que puede revisar ese material pues yo creo que no te permites ciertas cosas una perspectiva y una distancia y esto pues ha definido mucho la película y tu caso mudena he visto que mirando este IMDB que he visto he mirado tan atentamente que en los créditos he visto que como guionistas se no van en vuestros montadores nos puedes contar y también con hecho en los ángeles sí bueno nosotros realmente consideramos que el guión se escribe el guión final se escribe en el montaje en el caso del silencio estuvieron Kim Roberts y Ricardo Acosta y los dos tienen crédito de guionista junto con Robert y conmigo porque estamos todos ahí digamos en la cocina pero por ejemplo hablando de la diferencia entre el montaje y el guión o sea nosotros sí en el teaser ya lo teníamos tenemos cuatro elementos la evolución de los personajes que es en directo que va pasando no sabes que va a pasar todo el archivo que son historias en pasado el contexto que es una voz bueno es mi voz en este caso pero es una voz y las esculturas todo esto lo teníamos presente pero como lo mezclas quiero decir o sea la evolución de los personajes es muy claro y cuando los personajes van a hablar de su pasado también pero cuando traes el contexto cuánto contexto qué escribes en ese contexto todo esto se creó en el montaje es decir qué contenían qué palabras exactas cómo o sea esa voz en off por ejemplo cómo iba a ser empezó en primera persona no funcionaba y al final acabó en plural para que funcionara es decir es un trabajo que fue además súper largo fueron seis meses primero luego tres meses de pausa en el que estuvimos Robert y yo solos y luego otros ocho meses no sí 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 es que en el silencio teníamos 450 horas de material grabados más archivo o sea 450 horas que había grabado yo o sea que había mucho en esta otra película que estamos haciendo ahora de la que no puedo hablar mucho es una historia que ocurre en pasado y es un poco diferente porque ahí sí hemos escrito un tratamiento me resisto de guión pero un tratamiento mucho más claro porque sabemos lo que ha pasado y ahí que estamos empezando el montaje ahora estamos respetando más sabiendo que el guión es un mapa y que los mapas se dan la vuelta se quieran entonces estamos empezando porque nos ayuda como mapa pero sabiendo perfectamente que vamos a destrozarlo dentro de muy poquito es que estamos empezando ese es un poco ahí donde navegamos por eso yo siempre defiendo la necesidad de tener montajes largos por tanto de tener financiación para tener montajes largos porque muchas veces tú ves una película que ves y dices es que esta película con dos meses más sería maravillosa y lo veo un montón de veces y es que necesitas dos, tres meses necesitas quitar cosas necesitas acortar y veo perfectamente que es un problema de que no ha habido suficiente tiempo o financiación a veces paciencia de decir vamos a hacer del 80% vamos a ir ese 20% final que es el más difícil y yo creo que la clave donde gasto el dinero es el montaje obviamente yo creo que la infrafinanciación del cine español de las buenas películas no es tanto en salarios de actores de técnicos sino sobre todo es comprar tiempo es tiempo en nuestro caso igual tanto y he traído una página de dos guiones muy diferentes tanto en el que teníamos mucho y escribimos con esta forma de guión porque teníamos gran parte de las entrevistas como con este que no sabíamos ni siquiera cuando rodábamos lo que iban a decir aunque sí que sabíamos su historia bueno ahora llega el montaje y ahí tienes todo rodado las teras las horas o lo que tengas y ahora la película el papel lo haces así lo tiras porque ahora tu película ya no está en tu mente y en tu expectativa está ahí dentro en ese disco duro en esos discos duros de ahí no te puede salir a ver si puedes rodar más bien pero es que tienes que empezar otra vez tienes que empezar con la realidad de lo que tienes en el procesado asimilación de ese material y empezar de nuevo porque el límite ahora ya no es tu imaginación o tu fantasía es lo que hay ahí dentro de la máquina cada clip ese es tu límite y entonces nosotros ahí sí que hacemos ahí volvemos a escribir nosotros transcribimos cada palabra que se dice igual eso es exacto la transcripción yo ahí también he visto diferentes opciones y hago selects de todo lo rodado antes del montaje estuvimos un año de preselección de todo y ahí la transcripción es fundamental cada segundo de la película de lo que hemos grabado lo que hemos hecho cada diálogo cada entrevista cada ambiente cada comentario de fondo y con eso Pepe y yo trabajamos y ahí nos dividimos un poco el trabajo pues ser dos mola aunque montáis vosotros sí y trabajamos con montadoras pero es que nosotros hacemos el guión hasta ahí en el montaje ahí coincidimos todos yo escribo vuelvo a escribir con Pepe vamos escribiendo ya seleccionando y sí que tenemos un papel no tiene ni siquiera tenemos un formato porque es un formato que entendemos nosotros y está toda la película escrita que es un guión que tampoco sirve mucho sirve para empezar vamos a empezar por aquí pero montando sí que montamos como vale no funciona si hemos llegado hasta aquí aquí que pone que ahora va esto pero es que no es que las películas te hablan no puedo ir ahí ahora tengo que ir aquí y entonces estás a pesar de tener un nuevo guión escrito en base a las transcripciones y en base al material real visual que tienes pues pasa entra por la puerta no sé que podríamos escribir esto pero es que te da igual porque ahora sí que lo tienes ahora sabes que tienes ese plano pero cuando vas a montar haces otro guión nuevo o sea que nosotros sí que escribimos muchas veces incluso justo antes de empezar a montar para no usarlo pero necesitamos ese mapa y también porque somos dos tenemos que estar nos ponemos de acuerdo ahí con nuestras montadoras también con Mónica Zamora y Sara Marco que ya van trabajando el material pero nosotros estamos ahí y montamos hasta el final y hacemos el guión ahí claro es que creo que todos coincidimos yo la transcripción no la hago pero sí nosotras tenemos el típico muro donde ponemos los post-its y eso para mí es el guión donde voy a colocar ¿tienes un muro de verdad o es virtual ya? no, no una pared ah yo me he pasado a virtual ah no se llama miro es que claro trabajamos en muchos sitios no, no yo es muro muro todavía veo en la sala de montaje esa pared fascinante y tener que cambiar cada vez que cambiar o no cambiar todo ya eso no hay que hacerlo no pues a mí me encanta a mí me encanta tocar y poner los colorcines sí ese es mi guión yo no transcribo nada a nosotros nos sirve también también tenemos post-its para un poco ver los cambios de ritmo los tonos pero lo escribimos es nuestra forma de trabajar escribimos un orden de cómo va a ir todo que nos saltamos en la segunda secuencia ya nos lo hemos saltado pero siempre tenemos un lugar donde volver y después tenemos siempre las alternativas la transcripción a nosotros nos da mucha seguridad aquí ¿qué pasa? y material que has descartado tenerlo muy a mano para volver porque es que sabes que no te va a servir nada de lo que has escrito lo que queda claro es que hay diferentes aproximaciones pero que se acaba escribiendo mucho nosotros en documental tres diferentes puntos de vista pero que es que la escritura realmente existe y que lo que le podemos llamar tratamiento le podemos llamar esquema lo que sea pero que es que que se escribe mucho en el mundo del documental y que más allá del guión está el dosier o sea el guión el dosier donde está pues eso la estructura todo eso que forma parte también complementaria de ese tratamiento de 10 o 15 páginas y ahora como nos queda ya vamos pasados de tiempo pero bueno si queréis compartir perfecto mira que bien me llamo Juan soy operador de cámara vale hola buenas me llamo Juan soy operador de cámara y realizo de vez en cuando también proyectos personales y una cosa que se me ha pasado Almudena cuando estabas hablando que la secuencia la grabaste tú y por temas de presupuesto yo cuando hago cosas personales no puedo contratar a un montador y claro cuando tú estás grabando y vas a la hora del montaje tú tienes un estás conectado con las imágenes entonces afecta mucho a la hora de montar o si hay directores operadores y demás entonces la pregunta sería cómo cómo lucháis contra ese apego a las imágenes al haber estado implicados en el rodaje como que hay veces que grabas algo que te gusta mucho pero te das cuenta que no monta y te cuesta mucho quitarlo bueno pues nosotros nos rodeamos de colaboradores y colaboradoras siempre de hecho del silencio de otros yo también monté bastante muchas de las secuencias las inicié yo y luego pero por eso es importante también como el feedback siempre enseñar salir fuera de ti tú tienes una idea pero a lo mejor lo que tú crees que funciona pues no le funciona a nadie entonces tienes dos maneras es decir es que nadie me entiende o a lo mejor es que no está funcionando o a lo mejor es que hay un punto intermedio entre las dos cosas en nuestro caso en nuestro caso nos rodeamos de colaboradoras que nos ayudan a entender cómo puede hablar hacia otro público también porque yo lo entiendo y a lo mejor este público Nietzsche lo entiende pero yo quiero llegar a este público también esa es mi solución bueno quiero decir no el mía quiero decir es de todo el mundo quiero decir que es normal pero por eso ayuda mucho también sobre todo en proyectos más personales donde tú acabas haciendo todo es verdad que tienes apego hacia las cosas pero luego hay una cosa que también es importante que en el silencio nos ayuda mucho y es que nadie trabajaba con ego yo sé que los artistas muchas veces tenemos mucho ego pero en nuestro caso no fue así todos los que estábamos ahí trabajábamos sin ningún ego todo lo que hacíamos estaba al servicio de la película y al servicio de lo que la película quería hacer ¿me explico? entonces no era mi plano en el momento que todo empieza a montarse ya no es tu plano no es tu secuencia no es tu composición es un trabajo que se hace para para la película ¿sabes? Sí, quería preguntaros ¿qué opinión os merece el formato de films de ficción rodados con sistema de falso documental como Reque 1 y Reque 2 de Paco Plaza y Amé Balagueró o Salfi de Víctor García León? es que no ¿querías contoverse? para mí no para mí no es falso documental bueno es que has puesto unos ejemplos claro justo eso podría haber sido bastante más malvado sí sí no hay nada de falso documental el espectador interpreta claramente desde el principio que es una ficción y que usa recursos fílmicos de la televisión y tal sí que hay documentales que hablan de falso documental yo qué sé mira yo es que para mí son películas ya está yo creo que ya ha salido eso yo creo que si era el siguiente el siguiente debate es tocar tema documental ficción va a depender mucho a quién preguntes porque a mí por ejemplo los documentales que me gustan a mí y donde me meto yo yo defiendo mucho el documental de terreno y si hago la distinción aquí estaría todo un poco muy decantado hacia un lado claro sí tenemos que hacer uno sobre ese documental pero ahí se puede ser fácil la tendencia es cada vez más híbrida las ficciones basadas en hechos reales y los documentales y todo bien no lo moderaré yo ya os lo digo porque yo llevo 20 años luchando por la esencia del documental puro y siempre pierdo los debates porque claro cuando sacan y al final una película es una película y lo importante es lo que cuentas entonces ya me callo entonces ya aviso que no lo moderaré yo pero lo instigaré os aseguro que me parece es un temazo y que está súper actual además porque la hibridación ahora es ya total pero bueno incluso dentro de la hibridación desde mi punto de vista hay límites que no se deberían cruzar yo quería decir una cosa con respecto a lo de antes y puedo es que yo estoy descubriendo con mi hermano Ali una cosa que es mostrar el rough cut yo tengo un rough cut yo no lo pude hacer con cartas mojadas creo que es un lujazo poder entrar en toda una fase de soy muy pesada con esto pero es que es donde yo me muevo de los pitching forum y todo esto que todos conocemos con el teaser con el proyecto pero también hay otro mundo y otro universo que es ir a estos lugares de encuentro con un rough cut que es muy difícil muy doloroso y yo me he aventurado a mostraros un trocito que no es ni secuencia ni nada es una mezcla pues imaginaros con dos horas de rough cut o algo así de una película que no está acabada donde mucha gente te da su feedback pero está siendo pues eso si no trabajas con ego y lo necesitas porque en mi caso estoy tan metida que lo necesito yo creo que es muy importante que hagamos eso y los test screening que yo que tengo la sala enamorada veo como las productoras de ficción hacen muchos test screening y desde el documental invito a todo el mundo a que hagamos eso que sé que muchas veces pues no hay presupuesto porque obviamente hay que pagarlo pero que cuanta más gente vea nuestras pelis en rough cut en lo que sea pero antes de estrenar es súper importante para todo eso que decía Almudena pero no hay que pagarlo lo puedes hacer en tu bueno claro pero a mí también me gustaría hacer algunos en sala bueno si lo haces grande si nosotros hicimos 20 claro las haces con 4 amigos o tal no pero para que no sean amigos que las productoras una cosa que recomiendo si hay productores aquí que yo estoy haciéndolo últimamente y va de fábula hacer estos test algunos sin ellos claro sin el director ahí no porque con el director de los amigos ya me lo conozco uy maravilloso fantástico tal no no sin ellos y luego vas ahí pero si que va muy bien pregunta ahí cuando nos queráis echar nos portáis el micro y ya está si por favor los documentalistas somos muy pesados que tal buenas tardes ya sé que lo que voy a preguntar puede ser como para una sesión de un día completo o más pero como se hace un presupuesto de documental cuando no sabes cuantas horas de montaje que vas a tener cuantos viajes pueden surgir de una conversación yo te lo cuento muy fácilmente que es lo que le cuento a mis alumnos en la universidad y les pongo la cabeza a todos y los otros profesores me quieren matar yo no hago el presupuesto yo hago el plan de financiación claro y después a partir de ahí hago el presupuesto con lo que hablemos ¿no? sí porque es no o sea yo es mi manera de trabajar o sea ver el dinero que tenemos y entonces con el director especialmente en documental mano a mano juntos viendo las partidas porque y trabajándolo y renunciando conjuntamente y creo que es la manera sana de llegar a un presupuesto bueno como tú dices esto es impresupuestable por eso los documentales son deficitarios y nadie los quiere hacer gente productores normales que les apetezca ganar algo o que te aguante un Excel un documental ya una ficción en España tampoco te aguanta mucho el Excel pero el documental ya el Excel te explota normalmente o sea es muy difícil realmente hacer un presupuesto la partida de viajes es tan difícil en el que en mi caso es tan complicada que lo que intento es equilibrarla con cosas que tengo mucho más control sobre ellas pues el material de rodaje en mi caso es de propiedad de la productora yo encabezo muchos puestos entonces digamos que puedo para quitarlos yo me pongo mis sueldos que luego si el viaje pues si Ali se va a Arabia Saudí en vez de a Kenia que es muchísimo más caro pues se va de mi sueldo claro hay que inventárselo porque eso es así por eso es un presupuesto pero en base a a lo que también a una realidad de lo que puedas conseguir si es que el problema de todo esto es que cuánto costaría hacer una película durante 11 años en Estados Unidos se puede vivir bueno Almudena sabe mucho más de esto pero nuestros colegas hacen una peli cada 4 años bueno tú más o menos pero yo por lo menos no yo tengo que hacer muchas para vivir de esto que vivo del documental y es porque porque hacemos muchas y al final muchas veces unas pagan otras y esto es así pues deberíamos hacer una sesión de eso es que yo creo que los presupuestos documentales son presupuestos vivos en nuestro caso o sea y van modificándose a medida van avanzando ya sé que no encuadra con el plan de financiación pero si sigues buscando financiación a medida estás trabajando si funciona claro puedes ir modificando el presupuesto pero podríamos hacer una sesión nosotros tenemos siempre el presupuesto ideal un presupuesto medio y el presupuesto o sea mínimo con que no o sea es que esto es lo mínimo que necesito ABC o sea tengo que pagar el alquiler tengo que decir que es lo mínimo pero tienes un presupuesto real esto es lo que costaría de gasto directo de gasto directo normalmente hay un presupuesto terrible que es que nuestros nombres al lado no hay nada claro bueno en el silencio también teníamos muchos pero bueno esto es Robert quien tiene que quien cuenta quien hace los presupuestos lo que me fascina a vosotros yo como solo soy productor entonces tengo esa capacidad de distancia pero en vuestro caso como os autopeleáis para decir lo que es importante y lo que no yo lo que no entiendo es como puedo hacer una película sin ser la productora también porque entonces no lo entiendo yo he hecho de la otra forma y no lo vuelvo si puedo es que no yo me fío que me vas a decir que no vas a volver a trabajar con un productor a mí delante de mi cara es documental no porque como lo hacemos lo hacemos porque queremos hacer esa película hay un acto de fe de voluntad y de esfuerzo y si lo haces con un productor te tienes que entender muy bien con él porque es que claro los límites son tan difusos que hay momentos que no puedes discutir con un productor es difícil discutir con un productor creo que es difícil discutir con un productor contigo mismo sí nosotros hacemos la doble función es como un poco esquizofrénico pero creo que es verdad pero bueno estoy de acuerdo con tono con lo que hay haremos si tú y yo podemos si tú y yo nos podemos entender ponemos una para de producción de documental que creo que es interesante que también será divertida esa sí que me aprobaste solo por puntualizar y no quiero extender la conversación pero por ejemplo con el montador dices es tanto sea como sea lo que dure no claro que no pones meses ampliando pones meses que tú crees que vas a tener que hacer y luego la vida viene claro los tres hemos montado en los proyectos es decir que tenemos montadores o montadoras pero todos también tocamos al montaje yo creo que es ahí es decir cuántos meses mínimo necesitas con una persona externa tanto pero todo lo demás si no lo puedes costear pues lo haces tú pero por ejemplo en el caso del silencio nosotros teníamos tantos meses de montaje y ya luego teníamos el dinero de postproducción y ahí decidimos esto fue la única decisión arriesgada que tomamos que íbamos a utilizar el dinero de postproducción para terminar el montaje pensando confiando en que cuando termináramos el montaje con el montaje terminado conseguiríamos el dinero de postproducción y lo conseguimos vale ya pero ahí sí es un riesgo por ejemplo el otro clásico es gastarse el dinero de copias y publicidad y luego ajustas pero a veces no pasa a Modena no a veces no pasa lo sé es buena decisión arriesgada pero confiamos plenamente en que lo íbamos a conseguir bueno más pues nos habéis regalado dos temas María Luisa para siguientes ocasiones antes de acabar también otra figura que aquí ha salido que es el directo de fotos que no hemos hablado de él y yo en algunos documentos o de ella perdón pero lo decía él porque lo miraba él que realmente obviamente también nos regalan escenas y secuencias o sea que las han visto ellos yo recuerdo Pepe Domene que el directo de foto de Carlas Bosco en que hicimos Balsero era un tío que lo dejaba solo y él mientras estábamos hablando él te había rodado una secuencia que luego era fundamental en la peli y que no la había hecho ni el director ni nadie y que le había sacado el directo de foto porque había visto el personaje ahí en una situación y se ha dividido y él solo y también parece bueno el auto de colaborar que entonces tienes muchas personas pensando creando juntas y eso siempre es súper bonito un buen equipo por eso es importante tener presupuestos para tener un buen equipo pagar el salario de su gente y al montador los últimos dos o tres meses no tener que decir por favor el proyecto te necesita sacrificate en fin lo dejamos aquí si os parece mil gracias espero que bueno que os lo hayáis pasado también como me lo he pasado yo me han cogido ganas de ver docus es lo que me pasa cuando veo trocitos de documentales en talleres y así me sale las ganas de ir a ver un documental de hecho tenemos muchos que ver dentro de poco gracias a los tres y gracias a todas y a todos por venir y por aguantarnos y nada os esperamos en la próxima muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos